Un, dos, tres, casi seis, cuatro Si supieras cuan entido Tengo el corazón por ti Si supieras cuan entido Tengo el corazón por ti No andarías preguntando Mil le serás por qué decir No andarías preguntando Mil le serás por qué decir Si eres linda o si eres tonta Si eres mala o si eres gorda Si eres burda o si te quiero Entonces como si te importa Ay, qué angustia, no hay derecho Qué dolor siento en el pecho Si supieras qué capricho tienes hoy Cariño mío para mí Si supieras cuan prendado Tengo el corazón por ti Si supieras cuan prendado Tengo el corazón por ti No andarías preguntando Mil le serás por qué decir No andarías preguntando Mil le serás por qué decir Si soy linda o si soy linda Si soy linda o si soy tonta Si soy mala o si soy gorda Si soy burra o si te quiero Entonces como si te importa Ay, qué angustia, no hay derecho Qué debilidad por dentro Tanto reforzamiento Necesito desgraciadamente Para ti Para ti Tanto reforzamiento Que huevo a las que escribo Lamentablemente es eso Tengo harto que decir Tengo el corazón por ti 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 Tengo el corazón por ti